Vamos con un nuevo vídeo Aquí empezamos llorando con este ¿Qué te ha pasado? Ah, tú tranquilo Si vamos a grabar Chicos, ya Vamos a grabar A ver, vamos a Empezamos con una historia A ver, no llores Chicos, aquí empezamos Internado sangriento Dilan, empecemos con internado sangriento Dilan, no llores Que vamos a llevar internado sangriento Chicos Hay música y todo Y este está llorando Vamos a parar Dilan, vamos a grabar Empezamos aquí con un nuevo vídeo De internado sangriento Venga Venga, cállate A ver Vamos a empezar por nuestro Vamos a grabar Vamos a grabar Internado sangriento Cien mil veces Mil años más tarde Ya llevamos aquí Casi dos minutos Casi dos minutos Venga Dilan, ¿tú quién eres? Te estoy en la gema Que no, eso no existe Y no existe tita gema Aquí Siéntate aquí para que te escude Ahí, tú ves así ¿Qué te sientes aquí? Ahí sí Vale Pero que te sientes Aquí a mi lado Venga, pasa por aquí abajo Chicos, empezamos con una historia Internado sangriento Pasa por aquí Pasa por aquí Empezamos con una nueva historia Internado sangriento Vete a tu casa Calla, que yo sé lo que puedo hacer Vete ahí Vale, un momento No me digas nada Tú eres los peatones, ¿vale? Tú eres las personas Todo comienza con unos chicos Llamados Franklin Michael Trevor Y un tío llamado Francis Pero vamos a empezar con la historia de Franklin Pero Dilan, no llores que no rinas A ver si me convenzo Que no lloremos A ver, Dilan, acércate al micrófono Que no te vas a escuchar, ¿vale? Acércate más, ven Sí, aquí, aquí Sí, aquí, aquí, aquí Oye Oye Mete a tu casa, ¿vale? Pero aquí no lo digas ¿Vale? No Y vamos a empezar con el vídeo Vámonos a la playa Ay, no sé por qué Aquí estamos Con el tonto este Vamos a robar dinero No tengo nada Como me atropello y te mato Te mato, cabrón Es que a ti No es a ti Mejor la moto No te subas ¿Qué era eso? ¿Eso qué era? ¿Un coche o qué era? Madre mía Madre mía Señores, un nuevo coche Salió de la luz Aquí estamos con el directo No puedo mandar saludos porque nadie me habla Ni me dice que le mande salido Raúl, por eso arregla un poquito las cosas Voy Es Raúl, mi presentador ¿Eh? ¿Mejor aquí la moto? ¿Sí? Aquí, club de tri... Sí Vete, que no me hable ahí, que no... Háblame flojo Oye, vete a tu casa No, que no Aquí no voy a entrar porque yo soy un niño pequeño Y no quiero ir ahí, pero sé lo que es Pero nunca he entrado He visto en vídeo, pero no quiero ni entrar ahora Tú deja la perla que la mata Pero me da miedo Siempre dejo con la gata y se portan Se matan Pero que la deje y no la tiro así Vamos a mirar dónde podemos irnos Vamos, Nadio, normal, cerca Derrape Nos paramos aquí No, ya no Me he pasado está así ¡Uy, señores! Yo soy ese señor yo soy ese señor más lejos porque siempre me sale la voz en las cosas estas me sale como chillón no le habré hecho nada ni cosa de plata no, no me digan nada Dylan, ayúdame dile algo a nuestros suscriptores ¿Oye? ¿Oye, mamá? Nuevo video me lo van a robar lo voy a aparcar que me lo robe ya verá, ya verá va a acabar, no sé ni dónde va a acabar si tuviera llave no me la robes, eh, gorda y tú tampoco maricón no, no me digan nada, eh no, te meto te meto puto viejo pues me la quito señores que no enseñe el culo mira el culo hola, señores ¿saben lo que quiero? ¿qué? ¿por qué no me puedes dar una maldita pistola que a mí está libre te voy a gastar el dinero en mierda ¿qué? 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 Seis tipos de pistola. Sí, esto es un pedacopla. Sí. Sí. Esa no... Como me gasté todo en esto, decime adiós. ¿Por qué? Porque no te he tirado nada. Pero que dices. Mochete, martí... ¡No! ¡Yo quiero una porra! Al menos no tengo cuchillas. No. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Para caer? ¿Para que no te mates? ¿Tú tienes para caer? Hay música. No sé. Hay mucha música. ¡Vamos a practicar tiro! No, que pierdo todo. ¿Qué? Están disparando. Ah, sí, estos tíos. ¿Qué? Pulsa para... Pulsa tu cruceta derecha para entrar en la galería de tiro tarifa. ¿Qué es tu da? Dentro. Ya, ya sé cómo es. Chicos, ¿cuál me elijo? Yo me elijo la calibre. Venga, ¿cuántos desafíos? Yo me elijo tres desafíos. ¡Vamos! 25 puntos. ¡100 puntos! ¡100 puntos! ¡Esto es más de 100 puntos! ¡100 puntos! ¡Lo siento! ¡No, Marcio! ¡Para 100 puntos! ¡¿Cómo que he fallado? ¿Pero cómo que he fallado? ¿Cuánto tenía que conseguir? ¿Qué? ¡Has fallado! ¡Me he fallado! Una última vez. Otra catorce en una caca. Como pierdo me salgo. ¡Has fallado! ¡Súperado! ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Me tendrán que dar dinero! Me voy a salir, pero como no me den dinero... y nadie me da dinero 12 euros para mierda voy a comprar voy a comprar una coca cola y como me encanta la coca cola hola la tiro ay me quiero ya no eres tu joder asi un vomito jilipollas 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 hola ahi tienes cabrona pues no dame lo que me debia ahora me quiero la policia en un pli plam me quedo con esto asi como se atrasca chicos y esto tambien que hay segunda caja no se la dejamos tanta que se diga ostia la fuera de mirado ay yo creo que al final vomito con tanta coca cola yo me la he puesto aqui ya no he sido el cabron yo me lo cargo que me lo cargo lo tengo me cago ya estoy escuchando es el es el es el otro vía chile es el otro vía no, es mi madre es mi hermana yo que se lo que es que es ya ha pasado no la misión en medio de luz después y por tu culpa no tengo un rayazgo tengo un maldito rayazgo chicos sabéis lo que digo calla el coche a mí me es un y me suicidio y me quedo sin coche tanto lo que me costó me costó de ahora y lo he perdido y te estoy llamando y te estoy llamando que te caes no, yo no quiero tener tengo una super idea ahora me quedo llena ponme suicidio no me doy el tiempo y así es una forma rápida por otro menos tenemos que matar tres peces venga busca pelea y me matáis matame yo soy ese tipo yo no me voy a retener ahora que hay segundo para este me lo cargo y me cojo el dinero ahora meteme yo te meto yo te meto yo te meto meteme yo te meto y ahora y ahora le damos a omisión le damos a omisión calla aquí ya estamos pero quien yo te coche me cargo la brúa yo no voy a ir hasta allá hombre le damos a omisión ¡Mamá!